En este mes de diciembre en el que los vientos navideños se apoderan de nuestro entorno, queremos traerles un programa que es de mucho interés para todos los jóvenes, como lo es la situación del empleo en nuestro país. En materia gris hemos preparado dos programas muy especiales con respecto a esta temática. El día de hoy conoceremos la experiencia de un joven resigraduado universitario a la hora de enfrentarse a su campo laboral y la próxima semana analizaremos junto con expertos cuáles son las perspectivas reales de empleo que tienen los jóvenes en nuestro país. Acompáñenos. El tema de hoy es la situación laboral para los jóvenes. Tenemos el gusto de tener como invitado a Royman Muñoz, él es licenciado en periodismo de la Universidad Latina. ¿Cómo estás Royman? Muy bien, Katia, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Royman, para conocer un poco más sobre este tema, vamos a ver un poco otras realidades, ¿verdad?, un poco distintas a la nuestra, o no, vamos a ver, pero en las cuales países como España, bueno, han registrado índices muy elevados de desempleo. Entonces, para conocer un poco este panorama, vamos a ver esta información que les hemos preparado. En agosto del 2007, la economía mundial entró en crisis. La gota que derramó el vaso fue que en Estados Unidos extendieron hipotecas a personas con poca o nula capacidad de pago, los conocidos ninjas. Bajan mucho los intereses en Estados Unidos. La clásica persona a la que tú no le dejarías ni cinco euros. Hola, gana un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. La especulación financiera y el excesivo endeudamiento provocaron la recesión más aguda en los últimos 30 años. Esta crisis económica trajo consigo altas tasas de desempleo, contagiando de manera inmediata a varios países. En España, un movimiento denominado Los Indignados ha protestado enérgicamente por la situación de desempleo que ha llegado a un 43% en la población joven. Y han afectado particularmente a la gente joven. Y por ello, no es casual que los descontentos que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, han sido protagonizados por personas jóvenes. Como por ejemplo, toda esta movida que hemos visto en España, con las acampadas que ha habido en Madrid, en la Puerta del Sol. En el caso de Chile, una de las economías más sobresalientes ha enfrentado problemas presupuestarios que han afectado incluso al sector educativo. Toda la lucha que han venido dando los estudiantes chilenos por la defensa de la educación pública y en contra de todo el lucro y de toda la mercantilización en la cual ha caído el sistema de educación chileno. Ante esto, miles de jóvenes han salido a exigir a las calles educación gratuita de calidad y opciones de empleo. En el 2011, cuando los pronósticos planteaban una recuperación leve, se anuncia una posible segunda ola recesiva de esta crisis. Y de nuevo el panorama se vuelve complejo, ahora afectando de manera directa a los jóvenes de las más diversas latitudes. El panorama mundial es incierto, un modelo que pareciera gatear en lugar de caminar. ¿Y cuál efecto mariposa es indiscutible que ningún país está exento? ¿Cuál es el escenario actual en nuestro país? ¿Qué les espera a los jóvenes de Costa Rica? Seguimos conversando sobre el desempleo juvenil hoy con la compañía de Royman Muñoz, graduada en periodismo. Royman, ¿hace cuánto tiempo saliste de la universidad? Aproximadamente unos ocho meses, digamos, lo que fue la licenciatura. Bachillerato ya tiene su año. ¿Y hace cuánto tiempo estás buscando empleo? Bueno, desde que salí, aproximadamente. Bueno, yo salí en el mes de mayo y desde que inicié en mayo, digamos, la búsqueda ha sido ardua en todos los medios de comunicación. Creo que todas las empresas de medios de comunicación aquí en Costa Rica tienen mi currículum, además de fuera del país. ¿Y conoces otros casos similares o cuál es la situación de tus compañeros, por ejemplo? Sí, o sea, en verdad, digamos, lo que es en mis compañeros, los que fueron compañeros de universidad, son muy pocas personas las que han podido encontrar un trabajo fijo. Muchas veces han encontrado por lo que podemos llamar argolla, la famosa argolla, que es la única forma de poder, digamos, en este caso, ingresar a los medios de comunicación. Pero en su gran mayoría muchos están trabajando en otras cosas que no solamente, bueno, como en mi caso que es periodismo, están trabajando ya en tiendas, en empresas, pero no haciendo su trabajo porque no han podido encontrar, en fin, en la carrera que han estudiado. ¿Cuál era la idea que tenías con respecto a tu futura inserción en el mercado laboral cuando estabas estudiando o antes de ingresar a la universidad? Siempre a uno, bueno, desde pequeño, años atrás le decían a uno que uno tenía que estudiar para poder llegar a ser alguien, para poder salir adelante. No digo que el estudiar sea mal, porque siempre lo importante es estudiar. Pero la diferencia antes es que usted estudiaba y tenía por lo menos un trabajo fijo. Ahora es muy diferente. Ahora usted estudia y puede encontrar un trabajo. Entonces, cuando yo entré a la universidad, siempre las expectativas de llegar a trabajar, de poder llegar a un medio de comunicación o de poder estar en una empresa laborando. Pero verdaderamente ahora como que se dio un giro y cuesta un poquito, cuesta un poquito lo que es encontrar ese trabajo. Y ahora, ¿cómo ha cambiado esa expectativa? ¿Cuál es su expectativa ahora ya que te estás enfrentando a la realidad laboral? Bueno, la expectativa, digamos, sigue. O sea, la expectativa de encontrar un trabajo sigue. No es como que, digamos, como muy positiva. A veces se llega a la desesperación de poder decir, pucha, voy a tener que trabajar en otra cosa, voy a tener que trabajar con muchos compañeros en una tienda o algunas cosas. Que no es un mal trabajo, pero que en realidad, digamos, si uno estudió para su carrera, uno deseara poder ejercerla. O sea, mi expectativa en ese momento es poder encontrar ojalá algún trabajo, digamos, antes del otro año. Y de ahí vamos a ver qué sucede. Según has visto últimamente, ¿crees que es probable que encuentres trabajo pronto o es difícil esa situación? Expectativa es positiva, Katia, pero lo que sí está muy difícil. O sea, los medios de Costa Rica son muy pequeños, digamos, son muy pocos, por lo que la gente, digamos, por lo que están muy llenos. Entonces, cuesta mucho ingresar a un medio. Tengo toda la fe y toda la posibilidad de poder ingresar verdaderamente a un medio de comunicación, pero cuesta un poquito, cuesta ingresar. O sea, la expectativa está. Creo que sí se puede, pero vamos a ver qué nos depara en este caso el destino. ¿Pero crees que es una situación única de esta carrera o cómo ve el panorama en otras carreras, según lo que conoce? No, digamos, en realidad en nuestro país, bueno, todas las carreras en este momento están saturadas. Cuesta mucho ingresar a una carrera, cuesta mucho poder trabajar. Digamos, las carreras técnicas son en este momento las que son más fáciles para poder, digamos, ingresar a trabajar. Ahora casi que todos los lugares ofrecen carreras técnicas, cursos libres, para poder, decirlo de una forma, poder ingresar fácilmente, porque son las que están dando trabajo en este momento. Pero en realidad todas las demás carreras están saturadas, igual que todo, digamos. Estamos en un país muy pequeño y creo que necesitamos crecer en más empresas, en más negocios para poder que los jóvenes que en este momento están sacando sus carreras puedan ingresar. Para también conocer la opinión de otros jóvenes, nos fuimos a la Universidad de Costa Rica a preguntar cuál era la perspectiva laboral que tenían otros jóvenes. ¿Te parece si nos vamos a ver lo que nos dijeron? Claro, nos vamos a ver. En los últimos meses el desempleo ha incrementado en países como Chile y España. Una de las principales causas ha sido la crisis económica originada en Estados Unidos en el año 2007. En España el desempleo ha alcanzado hasta un 43%. Tomando como referencia esta situación, nos vinimos a la Universidad de Costa Rica a conocer la opinión de los jóvenes con respecto a este tema. Me parece que en los últimos años ha estado creciendo bastante. Empresas como Intel y HP están abriendo nuevos departamentos y están trayendo nuevas oportunidades. Y según tengo entendido, más empresas del mismo tipo van a seguir viniendo. Siento que está muy saturado el mercado laboral. Aparte que tenemos opción hasta el 2014 para empezar ya a trabajar. Entonces, sí, estamos mal. Bueno, mi carrera es bastante competitiva realmente. Tengo varios compañeros que ya salieron, se graduaron el semestre pasado y ya pudieron encontrar trabajo. Sin embargo, hay otros que todavía se les ha dificultado un poco más, pero parece que está pesando mucho lo que es el plus que las personas tengan, y no solo el título de dirección, si hablan inglés o la utilización de otras herramientas. Es un área muy necesaria relacionada a la publicidad y a la imagen. Creo que de ahí no se va creciendo cada vez más. Con derecho siempre va a haber trabajo, porque nosotros trabajamos con los problemas de la gente y la gente siempre va a tener problemas y la sociedad como va a ir avanzando van a surgir nuevos problemas y nuevas temáticas. Entonces yo creo que definitivamente va a haber trabajo. Bueno, no he conocido casos de gente que tenga problemas a la hora de encontrar trabajo, sobre todo porque hay muy poca gente que estudia estadística. Por lo menos cuando yo entré, éramos como si acaso unas 30 personas y nos graduamos dos. Entonces, en el caso de nosotros sí siento que no hay mucho problema a la hora de encontrar empleo. Bueno, según lo que nos han dicho y experiencias de otros compañeros, se ve un buen mercado laboral, pero para personas que ya están en nivel de licenciatura. Aunque tengas bachiller, el mercado no es muy bueno. El mercado laboral prácticamente no existe. Es muy difícil realmente, porque si te llaman para hacer una hora de teatro, hay muy pocas personas a que llaman y no te puedes quedar esperando. Con lo que me han contado está un poco difícil, pero según el mercado que uno elija. Bueno, de un compañero me dijo que sí le costó bastante y que lo que le pagan no es como lo suficiente, pero que como de momento eso fue lo que agarró. Estas fueron algunas de las opiniones de los estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Costa Rica con respecto a su futura inserción en el mercado laboral. Como vemos, Royman, las opiniones son divididas y varían según las carreras. Es que depende, digamos, si como escuchaba a la joven de derecho, digamos, en el caso de derecho y algunas otras carreras te permite poner su propio negocio. Entonces, lo que tiene la posibilidad de que no, más bien si es un empleador, a que te empleen, digamos. En el caso de la carrera como periodismos o carreras que montar su empresa sale sumamente caro, cuesta mucho y se depende, digamos, en este caso de las empresas que quieran contratarlos. Hay empresas, digamos, que te dan esa posibilidad de poder hacer su propio negocio, de crear su propia empresa y si uno no tiene esa posibilidad, pues aprovecharla. Bueno, y justamente para poder montar un negocio se necesita también tener cierto capital, ¿verdad? Y es muy complejo en estas etapas tal vez poder crear un negocio. Y además, llegando a este tema, creo que también es importante mencionar, mencionar, me comentabas anteriormente que vos estudiaste gracias a una beca y que, bueno, la condición era que cuando salieras de la universidad ibas a tener que pagar este préstamo, ¿verdad? ¿Cómo es la situación actualmente con respecto a esto? Digamos, bueno, mi carrera se financió lo que era mitad beca, digamos, y lo que era mitad préstamo con APE, digamos, que creo que fue la forma más fácil de estudiar y poder estudiar lo que yo quería, que era periodismo. Cuando yo salí de la universidad, se suponía que, digamos, para septiembre tenía que iniciar a pagar el préstamo, pedir una prórroga para marzo porque, ve, la idea era poder salir con el trabajo y cuando yo ingresé, esa fue la idea. Voy a poder estudiar con CONAPE, salgo de trabajar y puedo, digamos, en este caso pagar el préstamo. Tuve que pedir una prórroga, que en este caso está hasta marzo. Si de aquí a marzo yo no consigo un trabajo, tengo que ver cómo me la juego para empezar a pagar CONAPE porque ya no se puede dar un plazo más y si no los intereses van a seguir generándose más. ¿Y qué estás haciendo actualmente para, bueno, para lograr cumplir con esa responsabilidad que tienes, verdad? Bueno, en realidad, en este momento, yo estoy, digamos, haciendo trabajo profesional para una empresa nueva, un periódico que se llama El Sol de Occidente. Obviamente me pagan por notas, no tengo lo que es un salario fijo, por lo que cuesta muy, digamos, cuesta mucho, digamos, generar mucho dinero porque a veces hay notas muy importantes, hay veces notas que no, hay veces que te quitan notas y uno no puede generar un tipo de notas. Además, estoy con otras personas, entonces, como que te limitan lo que te toca hacer, entonces las notas salen. Es una especie de colaboración. Es un tipo de colaboración, como un tipo de freelance, digamos, pero ahí estamos en ese momento. Te dan la oportunidad, en este caso, de poder hacer tu práctica, de ir ganando experiencia, porque ahora muchas empresas también te piden la experiencia, pero siempre uno espera algo mejor. Y si te soy sincero, digamos, con esto que estoy haciendo ahorita, no pago con APE porque la tasa, digamos, que tendría que pagar, digamos, el dinero no me da para poder pagar lo que tengo que pagar. Sí, muchísimos otros gastos, ¿verdad? Evidentemente. Y bueno, ¿cómo te sentís después de tantos años de estudio, de sacrificio, de esfuerzo? Bueno, verte actualmente y decir, aún no he podido cumplir el objetivo, ¿verdad? Inicialmente, que era, obviamente, trabajar en tu carrera. A veces uno se siente frustrado. Como yo te comentaba, hace poco me llamaron nunca antes de televisión, pero la idea era ir a hacer una práctica. O sea, yo iba a estar no sé cuánto tiempo haciendo práctica y lo mejor era que ni los bióticos me daban. O sea, me daban, era práctica gratuita. Uno se siente frustrado cuando ve ese tipo de casos porque uno analiza y piensa, o sea, que entonces, ¿para qué uno estudió? A veces uno recae en esa situación y uno dice, ¿para qué estudié o para qué me maté estudiando si no te dan la oportunidad de trabajar? Yo ya he tenido experiencia en varios medios de comunicación, por lo que cualquiera puede decir, bueno, tal vez si uno sale de la universidad, no tiene su experiencia, es difícil que lo contrate. Ahora no, ahora hasta con la experiencia cuesta mucho que lo contraten a uno, por lo que, sinceramente, a veces uno se siente frustrado, pero no hay que perder la esperanza de ojalá poder conseguir un trabajo. ¿Por qué crees que ocurre esta situación de que se contraten a las personas y, bueno, no reciban un salario o se tenga como una especie de colaboración? ¿Por qué será que no actualmente se tiene esa tendencia? Muchas empresas, en este caso, prefieren contratar a veces a estudiantes o a personas a que hagan práctica, lo tienen un tiempo, unos tres meses haciendo práctica, y luego lo cambian, lo que es, luego le dicen, no, no me sirve, y contratan a otro por la razón de acortar gastos. Ahora, digamos, las empresas prefieren acortar gastos para que la empresa no caiga por cómo está la situación en este caso mundial. Es una forma también de no pagar seguros, es una forma de que al tener una persona haciendo práctica pueda trabajar, digamos, gratuitamente, entre comillas, o trabajar con un salario, y más o menos, pero en realidad, digamos, las empresas tratan de hacer eso con tal de recortar gastos y con tal de no pagar un salario, que creo que se ahorren el dinero y es lo más factible en este momento para muchos. Bueno, pero, sin embargo, bueno, la situación en muchos países ha sido también un poco alarmante. ¿Por qué crees que es tan difícil justamente para los jóvenes, que, bueno, se supone que son las personas que vienen con toda la energía, con todo el conocimiento, y que sea tan difícil encontrar trabajo? ¿Por qué crees? Primero hay que ver que, bueno, que no somos, en este caso, la Costa Rica de hace unos 30 años, o sea, ahora hay más población. Yo siento que, bueno, en nuestro país se necesita, en este caso, bueno, avanzar, porque nosotros estamos muy rezagados a comparación con otros países. creo que en otros países puede suceder lo mismo, que seguimos teniendo el pensamiento de unos 30 años atrás y no estamos viendo que la población ha crecido, que ya no somos la misma cantidad de población en cada país, o sea, que se creció, o sea, que necesitamos que existan más empresas, que haya más trabajos, porque son más los jóvenes que están estudiando, son más los jóvenes que están buscando insertarse, digamos, en la parte laboral del país. Y a la vez son mayores las exigencias también. Claro. ¿Qué requisitos se te han pedido a vos como para poder trabajar? Me llamó mucho la atención, digamos, cuando me llamaron de ese canal de televisión, bueno, en mi caso yo soy licenciado, me pidieron renunciar a la licenciatura, por si en algún momento yo contrataba, digamos, me contrataban a mí, me pagaran como bachiller, o sea, entonces me pidieron en este caso renunciar a la licenciatura. A mí me llamó mucho la atención porque yo digo, pucha, tantos años estudiando, preparándome, sacando una licenciatura para tener, digamos, una especialidad y que te digan eso como que duele. Te piden la experiencia, pero como te digo, a pesar de que tengo experiencia, me ha costado entrar en este caso a trabajar. Me llamó mucho la atención un día y eso estuve haciendo un análisis de ofertas de empleo en internet y casi que todas las empresas piden en este caso estudiantes porque saben que no les van a pagar o porque saben que tienen que hacer su práctica profesional. Entonces, ya no es tanto que usted tenga su carrera o tenga su experiencia. Ahora se está dando más de que si usted necesita hacer una práctica, te contrata. Bueno, como veíamos en países como España, el desempleo ha llegado a índices increíbles, hasta de un 43% para los jóvenes. ¿Crees que esta situación se puede repetir en Costa Rica? Si seguimos como estamos, creo que sí. O sea, si vamos en el rumbo que vamos, creo que sí. Creo que hay que implementar diferentes formas, en este caso nuevas empresas. Creo que el gobierno tiene que darle a la población esos nuevos espacios de trabajo, ya si la empresa privada no lo está pudiendo hacer, en este caso le corresponde al Estado, abriendo nuevas oportunidades laborales. Pero si seguimos como vamos, creo que sí puede llegar a esta situación. Muy bien, Reuben. Bueno, ha sido un gusto compartir con vos y bueno, conocer esta experiencia que sabemos que lamentablemente se repite, quizá para muchos jóvenes. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes más bien y de verdad decirles a todos que no pierdan la esperanza de poder encontrar un trabajo. Ahí estará, pero lucharlo. Bueno, claro que sí, esperamos que el panorama sea más halagador para todos, ¿verdad? Esta fue la primera entrega de los programas que hemos realizado en relación a la temática de la juventud y el empleo, los cuales han sido coproducidos con los estudiantes del curso de televisión de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. La próxima semana analizaremos junto a dos expertos cuál es la situación real del empleo para los jóvenes en nuestro país. Ahora los dejamos con una canción del cantoctón nicaragüense Perro Zompopo, la cual invita a tomar una posición de las cosas que pasan en nuestro entorno. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en un programa más de Materia Gris acá en Canal 15, Televisión Consentido. Quiero decirles que a partir de ahora yo ya no tengo más fronteras que soy de los lugares donde la gente más me duela que ya no quiero escuchar tanto conflicto sobre el río o que posiblemente nos vayamos a la guerra. Yo no sé si en el río reparten cocaína o marihuana o si el ejército también nos tirará con bala. La verdad es que yo consumo todo aquello que me da la puta gana y le disparo con palabras y le disparo con palabras al que nunca dice nada y le disparo con palabras al que nunca dice nada. Yo no soy el supercomandante uno tampoco soy el comandante cero yo soy humildemente un perro sin la cucha y sin dinero tampoco tengo padrino ni usurero ni partido que me acepte dentro de su avispero soy un artista que trabaja día a día, 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 día como perro Yo no soy un tipo irreverente a mí me gusta sentarme a la mesa me gusta también decirte las cosas directas como un pitcher que lanza su recta por eso mis canciones aunque me sangren las venas sonarán en tu cabeza aunque la tengas hueca aunque la tengas hueca no me pretendas querer no me pretendas amar no ves que estoy perdiendo la cabeza no me pretendas matar que me podría vengar no ves que estoy perdiendo la cabeza no ves que estoy perdiendo la cabeza nunca seré jamás el mejor tipo yo sé que tengo también mis obeliscos de donde salto a veces para estirar las alas para sentir el aire de sol a la mañana yo no sé qué pasará allá afuera no sé cuándo se acabará la guerra y si me pierdo amor desde tu cielo amor desde tu sangre amor dame el aire yo no soy un tipo irreverente a mí me gusta sentarme a la mesa me gusta también decirte las cosas directas como un pitcher que lanza su recta por eso mis canciones aunque me sangren las venas sonarán en tu cabeza aunque la tengas hueca aunque la tengas hueca no me pretendas querer no me pretendas amar no ves que estoy perdiendo la cabeza no me pretendas matar que me podría vengar no ves que estoy perdiendo la cabeza no ves que estoy perdiendo la cabeza no ves que estoy perdiendo la cabeza Gracias por ver el video.